Llega a Panamá un verdadero fenómeno dramático La esposa de Hakan es una lunática, se atrevió a atacarme, ¿puedes creerlo? Ella es Sude, bella y ambiciosa, está enamorada de Firat desde la universidad Su matrimonio con él ya es un trato cerrado entre familias Tú y mi hermano, ya entiendo No dejará que nada ni nadie interfiera en sus planes obsesivos Solo espera Eli, ahora verás a lo que te enfrentas El dolor y el amor se verán cara a cara en esta historia Ella es la luz de mi vida y será la luz de la tuya En septiembre, aquí en Telemetro